El mes de agosto entra ya en su recta final y lo hace con la mirada puesta en los niños y jóvenes que este próximo viernes 28 podrán disfrutar en plena calle de variados juegos y actividades a través del Flip Arnedo. Se trata de un festival lúdico que en la localidad francesa de Partenet celebran durante una semana y que en Arnedo, como ciudad hermanada desde el ayuntamiento, también quisieron llevarlo a cabo, aunque sólo durante una jornada. De esta forma, en la tarde del próximo viernes, el centro de Arnedo se convertirá en un auténtico escenario de juegos, talleres y actividades variadas que harán las delicias de todos los que se acerquen hasta la Puerta Munillo y la calle Juan Carlos I. Numerosas asociaciones colaboran con el ayuntamiento en esta cita, que contará con juegos gigantes y tradicionales, talleres dedicados a los malabares y este año, como novedad, una actuación de teatro de calle. Por un lado, lo que es los juegos gigantes y tradicionales que se establecen por toda la calle Juan Carlos I. También los talleres que varían según la temática. Este año la temática elegida ha sido los malabares y este año hemos querido introducir también teatro de calle para recuperar uno de esos apartados culturales que estos años no hemos podido disfrutar, como es el teatro de calle. Como el tema es los malabares, vamos a contar con Caroli, el hombre rueda. Su nombre es Ramón Muñoz, es malabarista, monociclista, cómico, apasionado de las ruedas y hábil combinador de humor. Es un personaje que lleva un espectáculo en el que se utiliza monociclos, bicis en enanas de 10 y 20 centímetros. Es un espectáculo de una hora de duración aproximadamente y que lo que busca es dar protagonismo a la temática de este año, que son los malabares. Esta actuación tendrá lugar a las 8 en la Puerta Munillo, pero los juegos y los talleres comenzarán a las 6. Con esta cita se despedirá el mes de agosto para dar paso a septiembre, uno de los meses con más actividad en la ciudad del Calzado. Uno de los primeros eventos tendrá lugar en la noche del lunes 7, víspera de la festividad de la Virgen de Vico. En esta ocasión la Puerta Munillo acogerá a partir de las 11 un espectáculo musical protagonizado por The Bronson. Contaros un poco del grupo, que es una banda de Zaragoza, que llevan 11 músicos en directo, que han llevado una progresión muy importante en los últimos años, han sido finalistas del curso de bandas de Aragón y han sido nombrados también el año pasado el grupo con mayor proyección de Aragón en 2014. Las actuaciones se implican muchísimo con la gente e intentan tocar tanto temas propios como versiones de otros autores y que sí que nos dicen que se implica mucho con el público y que quieren que se diviertan y que no paren de bailar. Esperamos que a todos los asistentes les encante el grupo. Con su particular puesta en escena, seguro que este grupo no dejará indiferente a nadie, prometiendo diversión, entretenimiento y sobre todo buena música para celebrar por todo lo alto la festividad de la patrona de Arnedo. Gracias por ver el video.